No quiero hacer daño a nadie No quiero hacer daño a nadie No quiero hacer daño a nadie No, no, Trevor Trevor Ya sabéis que Trevor está loco Trevor no No, Dios mío, Dios mío, no Trevor, ¿por qué haces eso? No, ahora Roba la grúa, corre Trevor 1, 2, 3, 4 No, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Citizens report A vehicle Citizens report MVV on a Strawberry Avenue We are on our way We have a civilian in need of assistance On Strawberry Avenue In Exile City Police are garbage Police! Publicers report A 996 On Strawberry Avenue You fucking idiot It's over Come on Units reporting A 245 On uh Integrity wing And Hillbox Hill I'm